Canta, oh musa que inspira, la historia de Odiseo, el hombre de las mil mentiras, que después de arrasar la ilustre ciudad de Troya sagrada, quiso regresar a su tierra, a Ítaca deseada. Vio en su camino ciudades de Oriente y Occidente y conoció el modo de pensar de muchas gentes. Muchas penas falleció en Altamar, defendiendo su vida y la de sus compañeros sin dudar. De esto, oh musa que inspira, cuéntanos parte ahora e ilumina con tu verdad lo que la mente ignora. Y con estos versos comienza mi historia, la historia de Grecia y de Europa en definitiva, nuestra historia. Un Aedo es un contador de historias y nosotros nos dedicamos a contar historias antiguas, como un Aedo, de ahí viene nuestro nombre. Estamos especializados en hacer teatro grecolatino y en desarrollar un proyecto de investigación relacionado con la mitología grecolatina y las nuevas dramaturgias. No hay nada bajo el sol más pobre que vosotros, dioses. Os alimentáis de los alientos de las oraciones y viviríais en la miseria si no fuera por los pobres y los mendigos llenos de temor. Es un libro misterioso, se escribió hace 2.500 años y es interesante el ver cómo todavía puede contarnos historias al público de hoy. Es casi una odisea el leerse la odisea, pero cuando te adentras en ella y te embarcas con odiseo en el barco, ves que es un libro que tiene muchísima acción. Un libro de misterio, un libro de aventuras, un libro de cartas de navegación. El mar se agita con dolores de parto, cada rayo que cae es una esperanza y todas juntas en el futuro, pero el futuro ya se ha hecho presente. Zeus, ¿quieres conocer mi secreto? Este es mi secreto, no te escondas entre las nubes, ven y óyeme. Yo soy odiseo, el hombre que todo lo puede, el hombre libre, el hombre que sufra, que llora y que no te respeta. Yo soy odiseo, ¡yo soy nadie! Con la odisea intentamos rescatar el mito de Odiseo, el mito del navegante que pierde la identidad. Odiseo está diez años en la guerra de Troya, una guerra dura que cuenta la Ilíada, también de Homero. Y de Odiseo, rey de Ítaca, pasa a ser nadie, como dice en uno de los pasajes. Ese viaje de vuelta a casa es el viaje en el que él se vuelve a reconocer a sí mismo, y aprende a aceptarse como es, y solo cuando deja de ser nadie y vuelve a ser Odiseo, vuelve a su casa para reencontrarse de nuevo con su familia. Odiseo, mi padre, un hombre que se pone a casa y no vuelve. Hasta aquí todo lo que sé de mi padre. Los demás han sido intentos fallidos de crearme un pasado en el pequeño. ¿Qué pasa con la familia del héroe cuando el héroe está viviendo una aventura? Cuando el héroe está viajando afuera, ¿qué ocurre con su hijo, qué ocurre con su mujer? Y esa es una parte en la que hemos basado nuestra versión de la odisea. Os regalo mi historia, pueden cambiar mi nombre por el vuestro, y así haremos que esa historia sea eterna y nunca morirá. Si ustedes quieren, nosotros, los seres, nunca moriremos. Vamos a hacer la odisea a escasos metros del mar por el que pasó Ulises, Odiseo, buscándose a sí mismo. De fondo, el estrecho de Gibraltar, las colunas de Hércules. Creo que la experiencia está asegurada.